y quiero que abra su biblia en segunda de Pedro en el capítulo 1 desde el verso 3 en adelante dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de los de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento al conocimiento dominio propio al dominio propio paciencia la paciencia piedad a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor diga conmigo señor Jesús habla a mi vida ministra mi corazón que hoy tu palabra me sea revelada para que yo la entienda la guarde la declare y la practique mira que te lo pedimos en el nombre de Jesús amén y amén me gustaría tratar sobre el tema promesas que Dios tiene para nosotros es interesante como el apóstol Pedro antes de hablar de la escalera de promesas dice en el verso 3 como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia el apóstol Pedro quien fue uno de los primeros discípulos de Jesús quien tuvo que pasar por diferentes etapas altibajos en su ministerio ya en este epístola que es su segunda epístola ya en el ocaso de su vida habla con mucha madurez y la manera como logra plasmar lo que Dios tiene para nosotros lo introduce hablando de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad note que en una relación con Dios a través de Jesucristo hay vida no hay muerte y por eso dice todas las cosas que pertenecen a la vida a veces la atmósfera donde vivimos como que puede tener un aire no de vida sino de muerte de tristeza que está dejado que está acabado que está inservible pero dice todo lo que pertenece a la vida cuando hay vida y brillo cuando hay vida y luz cuando hay vida y esperanza y dice todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por ejemplo nuestro último nieto que nació ya va a ser un mes cuando uno lo vea él ves vida ver la manera como está creciendo es vida y dice todo lo que pertenece a la vida a la piedad y cuántas mujeres miran la venida de un bebé como fracaso frustración problema lucha lo ven como una carga pero dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido entregadas por medio de él pero el verso 4 dice por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas diga conmigo preciosas y grandísimas promesas ahora que es una gran promesa algo increíble pero acá no está hablando de una gran promesa dice grandísimas promesas haga conmigo así grandísimas promesas otra vez grandísimas promesas dice todas esas grandísimas promesas nos han sido dadas para que no fueron dadas sigue leyendo el contexto ahí lo dice para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina note que lo que lo lleva a uno a conectarse con Dios es eso la promesa la promesa nos lleva a ser uno con él nos lleva a participar del mismo ADN de Jesús nos lleva a cambiar nuestra manera de pensar transforma nuestra vida de fracaso en vida de éxito muchas veces nosotros mismos ponemos barreras en nuestras propias mentes y limitamos nuestra esfera de proyección quien en su juventud estaba pastoreando una pequeña iglesia en Seúl Corea el sector donde él estaba pastoreando era de los más pobres y también que en esa época la pobreza se paseaba a lo largo y ancho de Corea del Sur y logró en una carpa vieja medio rota ahí establecer su congregación pero el piso era tierra para el poder hacer la obra evangelística tenía que caminar mucho y en medio de esa aflicción él empieza a descubrir promesas y esas promesas lo llevan a él a orar y decirle a Dios que hiciera algo Señor yo como voy a pastorear en esta condición cuando no tengo ni siquiera los elementos básicos cuando no tengo ni siquiera un escritorio no tengo una silla donde sentarme no tengo una bicicleta para visitar las personas tengo que caminar muchos kilómetros por día Dios ayúdame y entendió que Dios nos ayuda es cuando pedimos y él empezó a pedir por esas tres cosas y le puso toda la fe todo el corazón todo su esmero y después de seis meses Señor y qué pasó con lo que te pedí porque no me ha respondió si siento que lo hice con fe y el Señor le dice yo no entiendo ese tipo de oraciones tú me pides una mesa o sea un escritorio pero no entiendo cuántos escritorio cuántos escritorios hay en el mundo yo no sé que tú quieres tú me pides una silla eso no entiendo cuántas sillas hay en el mundo y tú me pides una bicicleta cuántas bicicletas hay en el mundo ahí él entendió el mensaje volvió a hacer la oración Señor te pido un escritorio de madera de caoba de filipinas una silla de la misma madera pero esta la quiero con rodachines quiero poderme sentar y rodar y quiero también una bicicleta americana de cambios y su pedido fue tan específico que él sintió que ya lo tenía vino esa convicción vino esa sustancia no sé si hay momentos donde ustedes han orado 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 y llega la unción de Dios y les da esa certeza de que ya lo tienen ya ya está está dentro de ustedes y lo hablan como si ya lo tuvieran eso es fe y él tuvo esa misma impresión que oró y sintió que ya eso era parte de la vida de él cuántas personas oran para que Dios cambie el cónyuge cámbialo Señor cámbialo y el Señor no entiende esa oración como quiere que lo cambie que sea más brusco que sea más guache que sea más tacaño como quiere que lo cambie entonces como uno debe orar específicamente quiero que lo cambie que él sea así dulce tierno cariñoso generoso y todo lo que termine en oso cuando uno es específico Dios va a ser específico uno siente que ya nuestra oración llegó a la presencia de Dios ¿cuántos tiene necesidades? ok ¿cómo ora por sus necesidades? ora con fe ora con ánimo ora con entusiasmo Señor ¿qué le voy a hacer? veo que no cambia pues ya ni sé cómo pedirte no póngale vida recuerde tú estás en oración yendo ante la máxima autoridad del universo no llegue como Señor tú no te presentas ante la autoridad como así como tú has ganado ¿eh? ¿y qué voy a hacer? ya no sé cómo pedirte he venido acá varias veces pero tú no no póngale vida póngale entusiasmo conquiste al Señor a través de esa oración cuando el doctor Cho tuvo la sustancia de la fe ay ya sintió que esas cosas eran de él y cuando se para ante la congregación les dice hermanos quiero decirles que Dios me bendijo me dio un escritorio de madera de caoba me dio una silla con rodachines y me dio una bicicleta americana de cambios y los hermanos miraban porque sabían que él no era no tenía nada de eso que era bien pobre y fue cuando tres jovencitos le dijeron pastor será que podemos ir a su casa y nos enseña lo que el Señor le dio y es bueno vamos y por el camino Dios mío que le digo a estos jóvenes no los quiero afectar en la fe no quiero que me van a tener por un mentiroso ayúdame Señor y cuando llegan a la casa y miran por todo lado no ven nada y donde está lo que el Señor te dio lo queremos ver y él miró uno de los tres que era como de los líderes del grupo Park ¿Dónde estabas tú antes de nacer? y él lo mira y te dice pues en el vientre de mi mamá o sea no habías nacido pero ya existías sí sí eso Park tú me ayudaste en la respuesta lo que yo le pedí al Señor ya está pero no ha nacido ya está dentro de mí vean lo tengo acá 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 y ellos se acercaban y le tocaban tú estás embarazado de una bicicleta el otro no de un escritorio el otro no de una silla y empezaron fue a reírse mi pastor tiene unas cosas vean de lo que se embaraza pero al poco tiempo ya tenía esas tres cosas porque le creyó a Dios y esto tan sencillo para él esa era una gran conquista pero fue el peldaño para el desarrollo de su ministerio gracias a esto llegó a convertirse en el pastor de la iglesia más grande del mundo su congregación en este momento tiene 700 mil miembros en Seúl Corea aparte de eso abierto en toda la nación y en otras naciones pero todo empezó con ese principio tan sencillo que aprendió que aprendió a orar específicamente ahora en esas necesidades que nosotros tenemos debemos orar específicamente cuando uno ora con todo el corazón está abriendo los cielos se está trayendo la presencia de Dios está trayendo la bendición a nuestras vidas y podemos cambiar todo el aspecto de las cosas y por eso el apóstol dice que Dios nos ha dado preciosas diga conmigo preciosas y grandísimas promesas otra vez y grandísimas promesas dice para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina note como la promesa cuando es parte de la vida de uno uno mismo llega a ser parte de la vida de Dios uno ya se siente que es uno con el Señor y todo tiene un comienzo recuerde todo es un gran desafío ese primer desafío lo va a marcar mucho pero cuando somos fieles en ese primer paso Dios nos va a ayudar en los siguientes los primeros seis años de matrimonio fueron de mucha batalla financiera pero eran batallas de todos los días que para conseguir algo muchas veces uno tenía que gemir en el espíritu especialmente en ese sexto año de matrimonio donde más me esforzaba más trabajaba más luchaba y la prosperidad más me oía no sé si se han encontrado en situaciones así que uno siente que ya le está alcanzando no le está alcanzando y de pronto quedó a kilómetros cuántos se han sentido así qué debe hacer uno cuando siente que la prosperidad huye buscar las promesas lógico yo en ese tiempo pensaba que era más trabajo me levantaba más temprano salía más temprano a trabajar y por las noches llegaba derrotado sin nada porque no veía la prosperidad por ningún lado me huía y uno de esos días llegué a mi casa devastado y yo no tengo un temperamento así depresivo pero me sentía tan afligido quería pelear con Dios ese día quería meterme en oración y reclamarle al Señor muchas cosas y llegué a mi casa saludé a mi esposa hola yo siempre soy cariñoso la saludo de un beso ese día ni quería besarla sino hola y me voy directo a la oración me encierro en ese cuarto iba a decir Señor qué pasa contigo porque cuando uno está en lucha piensa que la culpa es de Dios no de uno cuando debería ser al contrario qué pasa conmigo y cuando abro la boca en oración empieza a salir es un fluir en otras lenguas yo no iba a orar en lenguas yo iba a pelear con Dios pero este era un fluir diferente que luego por mi propia boca sin pensarlo vino la interpretación y el Señor me dijo porque de cierto te bendeciré te bendeciré de tal manera que tú mismo quedarás asombrado y me dirás basta imagínese yo iba a pelear con Dios y mi Dios me sorprende con una preciosa y grandísima promesa así es el de cierto te bendeciré te bendeciré de tal manera que tú mismo quedarás asombrado y me dirás basta esa promesa cambió toda mi vida solo una promesa entró en mi corazón cambió mi naturaleza Dios me llevó a recordar porque vino la escasez porque yo fallé en una ocasión con los diezmos las personas están en pobreza en escasez porque le han tomado lo de Dios y el Señor les dice tú no confías tus diezmos en mí porque recuerda no son tuyos son míos yo no voy a confiar mi dinero en ti entiende un principio tan sencillo como es el dar lo que a Dios le pertenece cuando uno lo falla Dios dice este no cree en mí este me tiene en cuenta solo para ciertas áreas pero en lo otro Dios hace lo que se le da la gana cuando las personas aprenden a obedecer la palabra de Dios Señor ok voy a cumplir y Dios me hizo ver que yo había fallado en un diezmo no lo había hecho como por rebeldía por terquedad por tacañería sino lo hice ingenuamente le pedí perdón al Señor hice un pacto con Dios en tres áreas que lo reconocería como la única fuente de mi provisión que de todo lo que el Señor me diera separaría el 10% y una parte extra y que nunca me consideraría dueño de nada que lo que el Señor me pidiera se lo daría inmediatamente cuando termino ese compromiso con Dios me levanté de mis rodillas ya con otra naturaleza ya la prosperidad estaba dentro de mí y desde ahí todo cambió en el aspecto financiero no fue por el trabajo no fue que me llegó una fortuna no cambió mi naturaleza y los recursos empezaron a llegar así es Dios empiezan a llegar como Él es soberano Él es el que da la lluvia para que la tierra de su fruto Él es el que da provisión a todo si Él cuida te la sabes no hará mucho más con nosotros hombres de poca fe dijo Jesús Él tiene más para darnos de lo que nosotros tenemos para pedirle el problema nunca está en Dios el problema es en nosotros que no sabemos cómo pedirle a Dios no sabemos cómo tocar el corazón de Dios pero si lo entendemos y nos arrepentimos y le decimos al Señor 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 hoy me quiero comprometer contigo quiero cancelar los pecados pasados quiero que tú me perdones para empezar de nuevo y yo sé Señor que tú me vas a ayudar cuantos los creen que lo pueden hacer dar un aplauso a Jesús te haré no 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 ¡Gracias!